Héctor Gelbes y los Chamos En la India las vacas son sagradas Y en Colombia son sagradas las ratas Y esto no es que lo diga yo Nomás pónganse a mirar los noticieros La mano es ratas que cogen y lo sueltan Y el pueblo como siempre comiendo entero Una muchacha apuñalea por una rata Para robarle lo del bus y el celular Entre mis brazos la tomé para ayudarla Dije ay Dios mío y la justicia no hace nada Agonizando ella me dijo estas palabras Es que las ratas más grandes están allá Ay mi Colombia, ay mi Colombia Ay mi Colombia no sé dónde irá a parar El pueblo ciego y los gobernantes Mirando a ver qué más se pueden robar Y no lo suelte mamita, no lo suelte Al gobierno les conviene la ignorancia La violencia y la guerra en general Para poderse robar el presupuesto Con el cuento de la tal seguridad Y el pueblo lo mesmito que Echeverry Que lo tumban y lo vuelven a tumbar A los campesinos nos tienen arrinconados El que suenoja ya no se puede sacar Solo falta que nos digan que la yuca Para venderla toca sacarla en lata Ay mi Colombia, ay mi Colombia Ay mi Colombia no sé dónde irá a parar El pueblo ciego y los gobernantes Mirando a ver qué más se pueden robar Ay mi Colombia, ay mi Colombia Ay mi Colombia no sé dónde irá a parar El pueblo ciego y el campesino Arrinconados como jara en un corral El pueblo ciego y el campesino Arrinconados como jara en un corral